Si usted no sabe cómo crear a su personaje, nosotros tenemos a los profesionales. Entonces, ¿qué hago? Para su imagen, ¿le recomendamos? Un cabello arreglado siempre les va a dar una muy buena presentación. Un maquillaje ligero y bien hecho va a resaltar tu belleza natural. La mejor opción en su vestuario... Utiliza colores vivos, pero siempre, siempre bien coordinados. Respecto a los accesorios, yo te recomiendo que utilices aretes pequeños, porque son más elegantes y también más cómodos. Y con todos estos consejos, yo ya estoy lista para interpretar a Sofía.